Siento la música en todo mi cuerpo, siento que puedo volar, siento que puedo llevarte muy lejos y juntos los dos escapar. Siento la música en todo mi cuerpo, siento que puedo volar. Hola gente de Levante, de Canal 13, estamos acá en el lanzamiento del álbum Siente al Beat y en el del video del mismo nombre. Yacara, Yacara es un artista que nace buscando la influencia de los ritmos fuertes, de la música agresiva, de la música bailable que se ha perdido con el tiempo. Yacara nace de las ganas de bailar en una discoteca, Yacara nace de la sensación de rumba que te nace en el cuerpo cuando escuchas una melodía pegajosa. El video fue grabado con seis modelos espectaculares, con un casting envidiable, en unas locaciones muy hermosas acá en Colombia. Fue totalmente criollo si la gente no crea, porque tiene un porte extranjero genial. De donde sale Siente al Beat, repito lo mismo, Siente al Beat viene del golpe de la canción. El Beat viene siendo como se definen los golpes de cada canción, el PPM por minuto. Siente al Beat queremos remarcar mucho lo que es el golpe en la canción, queremos remarcar mucho lo que es el kick, lo que es la sensación de música. Hay una fusión muy interesante entre electrónica, entre Latin House con reggaetón, con el rapeo y todo, le damos un toque muy único, para que se sientan otros mismos. Mi inspiración, yo creo que la inspiración para todo viene siendo la rumba, yo quiero que cada persona en el mundo, cada rincón que haya, escuche mi música, escuche reggaetón, escuche electrónica, escuche nuestra nueva creación que estamos haciendo y donde la escuche, donde esté, se la goce y se la rompe, porque para eso está creada nuestra música. Que viene ahora, vamos a darle fuerza a este primer sencillo, al primer álbum que se los presento, viene lo que es Jackara, Siente al Beat, el título del álbum, tiene 11 cortes, viene música de todo tipo, viene reggaetón, viene electrónica pura, viene esta fusión entre electrónica y reggaetón, viene algo muy extraño, pero muy bacano que hicimos, que es bachata, merengue y electrónica, que el que la escuche, se le pega y la baila. Ahorita que queremos hacer, queremos conquistar todo el territorio nacional, queremos conquistar todas las emisoras, todos los canales, queremos que todo el mundo disfrute nuestra música, que tenga fácil acceso a ella, pueden descargarla gratuitamente, pueden cantarla fácilmente en la página, pueden adquirir la música donde sea, y gozárnosla porque para eso es. Un saludo muy especial para Canal 13 de Levante, este es Jackara, recuerda, visítanos, puedes encontrar fácilmente nuestro video, Jackara, Siente al Beat, los invito a que lo vean y lo disfruten.